Ave María purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. Quien como Dios, nadie como Dios, y después de Dios, nadie como nuestra Madre, Reina y Señora del Cielo. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Dueño y Redentor mío, por ser Tú quien eres, bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te he ofendido a Ti que eres tan bueno y que tanto me amas, a quien yo debo de amar sobre todas las cosas. Propongo firmemente con Tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Confío, me perdonarás por Tu infinita misericordia. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca para alabar Tu nombre y el de Tu Santísima Madre. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrernos. Padre bueno, Padre misericordioso, queremos ofrecerte este santo rosario por la paz en el mundo, por la paz en nuestros corazones, por la paz en nuestras familias, por nuestros hermanos de Ucrania y del mundo entero, y por intercesión de la Santísima Virgen María y de San Miguel Arcángel, patrono y guardián de Ucrania, nos ponemos en Tu presencia, te pedimos, Señor, por todas las necesidades de nuestros hermanos, por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos, por los que se encuentran solos, por los ancianos, por los que lo han perdido todo, por los que se han separado de sus familias, por los que han perdido la vida. En este conflicto, Señor, ten piedad y misericordia de todos ellos, de nosotros y del mundo. Amén. Padre celestial, yo creo que Tú eres el Padre bueno de todos los pueblos. Creo que Tú enviaste al mundo a Tu Hijo unigénito para vencer al pecado y a la muerte, y a obtener la paz para toda la humanidad, porque todos somos Tus hijos, hermanos de Jesucristo. Ante esta verdad, cuán lamentable e incomprensible resulta toda perturbación y violación a la paz en el mundo. Permite, Señor, que todos los que oramos por esta intención lo hagamos con un corazón puro para que atiendas nuestras súplicas y des a nuestro Espíritu la paz verdadera. Paz a nuestras familias, paz a nuestra iglesia, paz a toda la humanidad. Padre bueno, extirpa de nuestros corazones la mala hierba, de la perturbación y el desorden, y danos el fruto gozoso que proviene de la reconciliación y la paz contigo y con todos los hombres. Te lo pedimos con la Virgen Santísima, Madre de Tu Hijo Jesús, Reina de la Paz. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, Su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer Misterio Jesús ofrece la paz a mi corazón. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Palabra de Dios Juan 14, 27 Jesús tranquiliza mi corazón y abre, ábrelo a recibir tu paz. Estoy cansado por tanta inquietud y ansiedad. Oh Señor, cuántas veces he sido defraudado al perseguir vanas ilusiones. Los golpes bajos me han desplomado y como navajas cortantes han abierto heridas profundas en mi interior. No tengo paz, me abrumo fácilmente por las preocupaciones y en un instante soy presa del temor y la desconfianza. Cuántas veces he creído encontrar la paz en las cosas del mundo para estar más inquieto después. por eso Señor, junto con San Agustín yo te pido que concedas a mi corazón encontrar en ti su descanso. Nunca permitas que sea arrasado por la marea del pecado. En adelante Jesús, sé tú mi roca, mi fortaleza, regresa a mí. Quédate conmigo, tú que eres la única fuente verdadera de paz. Gracias por consolarnos con tu palabra. Amén. Os he dicho estas cosas para que tengas paz en mí. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Evangelio de San Juan 16.33 Oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por la paz de Ucrania, por la paz en el mundo, en nuestros corazones, en nuestras familias, te rogamos Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego y del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a los que más necesitamos de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, guardián de Ucrania, ruega por ellos, por nosotros y por el mundo entero. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y las ashechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, guardián y protector de Ucrania, ruega por ellos. Amén. Segundo misterio. Jesús ofrece la paz a mi familia. En ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en él digno y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ellas vuestra paz. San Mateo 10, 11 al 13. Oh Jesús, gracias porque también pensaste en nuestras familias. Gracias por haber enviado a tus apóstoles a derramar su paz entre ellas. Ahora te pedimos humildemente que hagas a nuestra familia digna de recibir tu paz. purifícanos de todos nuestros malos pensamientos y obras para que ella venga y florezca en medio de nosotros. Que tu paz, Señor, estirpe cualquier ansiedad y conflicto en Ucrania, en el mundo entero, en nuestras familias. concédenos ser inundados por ella y tu príncipe de la paz. Sé siempre el miembro más importante de nuestra familia. Oro a sí mismo por las familias vecinas, por las vecinas en el mundo entero, por las que están sufriendo en este momento en Ucrania, por las que sufren en el mundo entero. Que ellas reciban igualmente tu paz y entonces todo será más fácil entre nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo santificado, sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Te rogamos, Señor, por las familias en Ucrania, por las familias que están siendo desplazadas, por las familias que están siendo separadas, divididas por las familias que han perdido alguno de sus seres queridos. Señor, ten piedad y misericordia de ellas. Te lo pedimos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a los que más necesitamos de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, protector y guardián de Ucrania, ruega por ellos, por nosotros y por el mundo entero. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímelo, Dios, pedimos suplicantes y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha concedido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. San Miguel Arcángel, protector y guardián de Ucrania, ruega por ellos, por nosotros y por el mundo entero. Amén. En el tercer misterio, oramos y meditamos. Jesús ofrece la paz a la iglesia y la llama a difundir la paz. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo y todo proviene de Dios que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el misterio de la reconciliación porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de reconciliación en el nombre de Cristo o suplicamos reconciliaos con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5 versículos del 17 al 20 Oremos Ahora Jesús te imploramos que des a tu iglesia la paz reconcilia en ella lo que aún permanece sin reconciliar. Bendice al Santo Padre a los obispos a los sacerdotes que entre ellos puedan vivir reconciliados puesto que son tus instrumentos para administrar a tu pueblo el sacramento de la reconciliación. Reconcilia también a todos aquellos que están en desacuerdo con tu Santa Madre Iglesia y que con sus diferencias escandalizan a los más pequeños. reconcilia a todas las comunidades y movimientos religiosos que tu iglesia sin mancha y sin arruga permanezca siempre estable y en calma para que sea promotora de la paz en el mundo entero. Amén. Te rogamos Señor que tengas piedad y misericordia y que protejas cuides y guíes a tu Santa Madre Iglesia y a todos tus consagrados en especial te pedimos por los sacerdotes religiosos y religiosas en el mundo entero te pedimos por los sacerdotes y religiosos de Ucrania por tu iglesia en Ucrania Señor hazla fuerte hazla valiente hazla santa te lo pedimos Amén. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén por tu Santa Madre Iglesia Señor ten misericordia por tus sacerdotes por el Santo Padre por las religiosas te pedimos que aumentes si es tu voluntad vocaciones religiosas y sacerdotales santas te lo pedimos Señor por la intercesión de la Santísima Virgen María tu dulce y Santa Madre Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio esa hora y siempre por los siglos de los siglos santos Amén Oh Jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a las que más necesitamos de tu infinita misericordia Amén San Miguel Arcángel custodio y protector de Ucrania ruega por ellos por nosotros y por el mundo entero Amén San Miguel Arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio reprímelo Dios te pedimos suplicantes y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén San Miguel Arcángel custodio y protector y guardián de Ucrania ruega por ellos Amén Cuarto misterio Jesús ofrece la paz a su pueblo Al acercarse y ver la ciudad lloró por ella diciendo Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz pero ahora va quedando oculto a tus ojos porque vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán y te darán empalizadas te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo a ti y a todos tus hijos que están dentro de ti y no dejarán piedra en ti sobre piedra porque no has conocido el tiempo de tu visita palabra de Dios San Lucas 19 41 44 oremos Jesús tú lloraste por tu ciudad y tu pueblo les ofreciste la paz pero no vieron y oyeron porque estaban ciegos y sordos gracias por el amor a tu pueblo por favor Señor concédenos tu gracia para que seamos nosotros capaces de contribuir a que nuestra aldea y nuestra ciudad nuestro estado nuestra patria sean conducidos por el camino del bien y de la paz te pedimos por cada uno de los que habitamos en cada país por cada uno de nuestros compatriotas y también por nuestros gobernantes no permitas que entre ellos que detengan la autoridad permanece ciegos y sordos permanezcan ciegos y sordos ante las necesidades de su pueblo concédeles estar siempre atentos a la consecución de la paz oh Señor que no haya más ruinas entre nuestros pueblos sino que todos y cada uno de lleguemos a ser sólidos edificaciones espirituales que irradien gozo y paz oh Jesús da la paz a mi pueblo da la paz a Ucrania da la paz al mundo entero a todos los pueblos permite que todos vivamos en paz y todos proclamemos la paz amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén te rogamos señor por cada uno de nuestros pueblos de nuestras comunidades señor derrama tu espíritu santo sobre todos nosotros y danos tu paz te pedimos que le concedas la paz y la liberación a ucrania te rogamos por intercesión de la santísima virgen maría por la conversión de rusia y del mundo entero de cada uno de nosotros señor para que vivamos en tu paz amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas socorre especialmente a los que más necesitamos de tu infinita misericordia amén san miguel arcángel custodio protector y guardián de ucrania ruega por ellos por nosotros y por el mundo entero san miguel arcángel defiéndanos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú príncipe de la milicia celestial con la fuerza que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén nuestra señora de ucrania ruega por ellos amén quinto misterio jesús ofrece la paz al mundo entero procuren el bien de la ciudad donde os he deportado y orad por ella a dios nuestro señor porque su bien será el vuestro jeremías 29 7 oremos jesús hace ya tanto tiempo que fue sembrada en el mundo y ahora germina la semilla nociva de la guerra y de todo tipo de conflicto yo sé bien que mi paz así como la de la humanidad entera dependen de la paz entre cada uno de los pueblos y naciones del mundo por tanto hoy te pedimos señor que con tu poder desarraigues la semilla enfermiza del pecado y la angustia porque esa es la causa primera de todo conflicto permite que el mundo entero se abra a tu paz la humanidad entera necesitamos de ti en medio del desorden de nuestras vidas así es que ayúdanos jesús a encontrar y a reconstruir la paz en nuestros pueblos en el mundo entero muchas naciones han perdido su identidad muchas otras temen aquellas que son más ricas y poderosas muchos pobres se rebelan mientras aquellos que tienen en sus manos los recursos descargan sobre ellos su perversidad y su furia generalmente no tenemos paz o casi ninguna por eso señor envía tu santo espíritu sobre todas las naciones que traiga consigo el divino orden original que defin que defina nuestro desorden humano haz que sean curadas las heridas espirituales de todos los países de tal suerte que pueda darse la mutua reconciliación envía a cada nación mensajeros y heraldos de paz para que puedan reconocer la profunda verdad anunciada por ti a través de tu gran profeta qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz que trae buenas nuevas que anuncia salvación que dice acción ya reina reinará tu dios isaías 52 7 amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal y del maligno amén en este último misterio señor queremos rogarte tengas cuidado y misericordia del mundo entero de todos nuestros pueblos de todas nuestras naciones sobre todo de aquellos que están sufriendo el conflicto libera los señor de las asuchanzas del enemigo te pedimos la liberación y la victoria de tu corazón sacratísimo y del corazón inmaculado de maría sobre el mundo sobre ucrania amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén por la paz en el mundo entero te rogamos señor por cada uno de tus hijos para que recibamos la luz de tu espíritu santo y te aceptemos como nuestro dios como nuestro salvador ten misericordia de nosotros ten misericordia de tus hijos en ucrania por los que más lo necesitan por los niños por los ancianos por los pobres amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios y madre nuestra ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos santos amén oh jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las que más necesitan de tu infinita misericordia amén san miguel arcángel custodio protector y guardián de ucrania ruega por ellos por nosotros y por el mundo entero amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha sé nuestro amparo contra la perversidad y las asechanzas del demonio reprímelo dios te pedimos suplicantes y tú oh príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén porque te confundes y te agitas ante los problemas de la vida déjame al cuidado de todas tus cosas y todo te irá bien cuando te entregues a mí todo se resolverá con tranquilidad según mis designios no te desesperes no me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos cierra los ojos del alma y dime con calma Jesús en ti confío evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después no estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas déjame ser dios y actuar con libertad entrégate confiadamente a mí reposa en mí y deja en mí en mis manos tu futuro dime frecuentemente Jesús en ti confío lo que más daño te hace es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera cuando me dices Jesús en ti confío no seas como el paciente que le dice al médico que lo cure pero le sugiere el modo de hacerlo déjate llevar con mis brazos divinos no tengas miedo yo te amo si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración sigue confiando cierra los ojos del alma y confía continúa diciéndome a toda hora Jesús en ti confío necesito las manos libres para poder obrar no me ates con tus preocupaciones inútiles confía solo en mí así que no te preocupes echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo dime siempre Jesús en ti confío oración final oh Padre celestial danos tu paz te lo pedimos con todos tus hijos que trabajan por la paz y el desarme te lo pedimos con todos aquellos que en medio de sufrimientos indescriptibles anhelan la paz y al final de esta vida la cual en su mayor parte ha transcurrido en medio del desasosiego constante llévanos a tu reino eterno de paz y amor acoge también en él a todos aquellos que han caído víctimas de las guerras y conflictos acoge a sí mismo a cada uno de los que buscan la paz aunque por caminos equivocados te lo pedimos por tu hijo Jesucristo príncipe de la paz y por la intercesión de nuestra madre celestial la reina de la paz amén ave maría purísima sin pecado concebida viva la gracia muera el pecado reza del rosario con fe y devoción por los pecadores implorad perdón ave 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 maría ave 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 maría bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa virgen sagrada maría yo te ofrezco en esta noche y para siempre alma vida y corazón míranos con compasión y no nos dejes madre mía amén virgen reina de la paz manda paz a nuestros corazones a nuestros hogares a ucrania y al mundo entero amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén